El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Notaste que todo está a un Bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo y la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un Bit para ti. Bit, ¿a dónde vamos? La derrota de Perú contra Australia en el repechaje por el Mundial Qatar 2022 es una mala noticia para la gran mayoría de peruanos, pero sobre todo para nuestros gobernantes, porque esperaban mantenernos distraídos por lo menos hasta fin de año. ¿Qué ha estado pasando mientras la gente se mordía las uñas por el repechaje? Bueno, para empezar, la investigación por presunta organización criminal contra Pedro Castillo no ha dejado de complicarse. Por otro lado, el Congreso está tratando de tomar la defensoría del pueblo, tal y como lo hizo con el Tribunal Constitucional. Y finalmente, ayer, en medio del partido, el Poder Judicial ha ordenado que Vladimiro Montesinos regrese a la base naval del Callao y muy posiblemente recupere todos los privilegios que tenía. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso y vamos a empezar con lo que ha estado pasando con Pedro Castillo. Desde la semana pasada, el presidente ha estado haciendo de todo con tal de sacarle el máximo provecho a la selección peruana y su posible clasificación al Mundial. El viernes 10 de junio decretó feriado nacional el lunes 13 para que la gente vea el partido. El sábado 11 aprovechó una entrevista en TV Perú para asegurar que el feriado, abro comillas, es un regalo para la mejor hinchada del mundo y el lunes 13 publicó un extenso mensaje en sus redes sociales que no suele utilizar mucho para apoyar a la selección y pedirles que dejen todo en la cancha. ¿Qué había detrás de tanto entusiasmo? O mejor dicho, ¿qué hubiera pasado si Perú clasificaba al Mundial? Para empezar, la gran mayoría no le hubiese dado importancia a lo que será el primer interrogatorio del presidente en la Fiscalía en calidad de investigado. ¿Recuerdas que en este video que aparece en pantalla te conté que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, incluyó a Castillo en una investigación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión en agravio al Estado por el caso Puente Tarata que revisamos en este otro video? Bueno, la Fiscalía citó al presidente para ayer, lunes 13 de junio, a las 10 de la mañana, pero su abogado solicitó una reprogramación porque supuestamente no han terminado de revisar la carpeta fiscal del caso y están esperando a que el Poder Judicial resuelva un recurso que han presentado para anular la disposición con la que el fiscal Pablo Sánchez incluyó a Castillo en la investigación. La Fiscalía ha aceptado el pedido de la defensa del presidente y ha reprogramado el interrogatorio para este viernes 17 de junio a las 10 de la mañana en el Ministerio Público. En pocas palabras, la clasificación al mundial hubiese sido de gran utilidad para el gobierno porque el interrogatorio hubiese pasado bastante desapercibido. Además de su declaración indagatoria, hay algo más que le debe estar ocasionando un dolor de cabeza, y es que el domingo 12 de junio, cuando la gente contaba las horas para el partido, Willacks difundió la transcripción de las declaraciones, no de un audio, declaraciones de un colaborador eficaz, que sería Samir Villaverde, sobre supuestas entregas de dinero de Karen y López a nada menos que Pedro Castillo, que irían desde los 5 hasta los 100 mil soles. Antes de continuar, hay varias cosas que tienen que quedar en claro. Para empezar, aunque esta noticia venga de Willacks, el documento con la transcripción de la declaración tiene el sello y la firma de la fiscal Carla C. Senarro, así que, a diferencia de otras noticias, esto no ha sido inventado. Por otro lado, lo que vamos a revisar es lo que Villaverde le ha dicho a la fiscalía como parte de su proceso de colaboración eficaz. ¿Puede mentir? Puede mentir, pero no le serviría de nada. El objetivo de cualquier colaboración es recibir beneficios a cambio de confesiones que puedan ser comprobadas. Finalmente, y lo más importante de todo, ¿qué es lo que dice esta transcripción? Como señala el reportaje, el 24 de mayo de este año, la fiscal Carla C. Senarro levantó un acta con las declaraciones de un colaborador eficaz, que todo indica que es Samir Villaverde, señalando que Bruno Pacheco, el mismo que alentó a la selección peruana desde la clandestinidad, le ha dicho que Carerín López le regaló dinero, ropa, licores, comidas y otras cosas más, no solo a él, sino también a Pedro Castillo y las cantidades de dinero que habrían sido entregadas en Palacio de Gobierno y en la Casa del Pasaje Zarratea en Breña, iban desde los 5.000 hasta los 100.000 soles. En otro momento, el mismo colaborador eficaz dijo que entre diciembre y enero de este año, Bruno Pacheco y Samir Villaverde se fueron a un restaurante en Breña y que Pacheco le dijo a Villaverde que Carerín López le había entregado 2 millones de soles y que la plata venía de una licitación de biodiesel de Petro Perú. ¿Recuerdas que en diciembre del año pasado, en este video que aparece en pantalla, te conté que el 18 de octubre del 2021, Pedro Castillo se reunió con Carerín López, que ese mismo día Castillo también se reunió con el entonces gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez, que el gerente de Heaven Petroleum Operator, Samir Abudaye, y que algunos días después de esta reunión, la empresa de Samir Abudaye ganó una licitación de 74 millones de dólares con Petro Perú? Bueno, según el colaborador eficaz, que nuevamente sería Samir Villaverde, Bruno Pacheco le dijo que el dinero entregado por Carerín López está directamente relacionado a esta negociación. Después del reportaje, el abogado de Carerín López, César Nakazaki, publicó varios mensajes en sus redes sociales asegurando que, a diferencia de Samir Villaverde, Carerín está colaborando con la Fiscalía sin negociar beneficios, que Villaverde está mintiendo y perjudicando a Carerín porque fue por su testimonio que lo metieron preso y que, con la intención de demostrar que lo que dice sobre los pagos por el contrato de biodiesel es falso, le ha pedido a la Fiscalía que verifique las compras de este combustible realizadas por el gobierno de Castillo. En conclusión, todos estos temas, los nuevos testimonios y la citación de la Fiscalía para este viernes hubiesen quedado en el olvido con la clasificación de Perú al Mundial. Ahora que ya sabemos qué ha estado pasando con Castillo, pasemos a revisar en qué anda el Congreso. ¿Recuerdas que hace unas semanas eligieron a sus magistrados del Tribunal Constitucional en un proceso repleto de irregularidades que no contó con la participación de nadie excepto de ellos mismos y que le ocultó información importantísima a la ciudadanía? Bueno, hace algunas semanas el Congreso empezó a hacer lo mismo para elegir a su defensor del pueblo que se ajusta a sus intereses, y al igual que con sus magistrados del Tribunal Constitucional, quisieron hacer todo en el menor tiempo posible porque programaron las entrevistas a sus candidatos que han sido elegidos a dedo para el lunes 20 de junio y programaron la votación para ese mismo día. Por todas estas irregularidades, por no informar a la ciudadanía sobre el proceso de selección del nuevo defensor, por ocultar información y por impedir la participación de la sociedad civil, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial contra Mari Carmen Galba y los integrantes de la comisión encargada de elegir al nuevo defensor, como Jorge Montoya de Renovación Popular, Eduardo Salguana de APP y Elvis Vergara de Acción Popular, para solicitar que se anule el proceso. ¿Y qué crees? El jueves 9 de junio, cuando la gente se preparaba para el repechaje, el Poder Judicial le dio la razón al Sindicato de la Defensoría y le ordenó al Congreso que suspenda todo el proceso. El documento firmado por el juez John Javier Paredes Salas dice que, efectivamente, abro comillas, no se han cumplido con los requisitos mínimos para garantizar la transparencia absoluta del evento y que hay, abro comillas de nuevo, un peligro inminente de que el referido proceso de elección termine realizándose sin los requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil. El Poder Judicial le ha ordenado, no pedido, no recomendado ni sugerido, ordenado a Mari Carmen Alba que suspenda este proceso, pero ayer, mientras la gente le decía de todo al arquero bailarín australiano, Mari Carmen Alba ha citado para hoy, martes 14 de junio, a la Comisión Especial encargada de la elección del nuevo defensor del pueblo para seguir con el proceso como si nada hubiese pasado. Ojo, hace unos días Mari Carmen Alba dijo que un sindicato no tiene legitimidad para detener la elección del nuevo defensor, pero el mandato no ha sido dictado por el sindicato, por si acaso, sino por un juez constitucional. Finalmente, pasemos a revisar qué es lo que ha pasado con Vladimiro Montesinos. Ayer, en medio del Perú a Australia, una noticia pasó totalmente desapercibida. El Poder Judicial ordenó que Montesinos deje el penal Ancón II y vuelva al CEREC, el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Lo que pasa es que en agosto del año pasado, después de la difusión de los audios que revisamos en este video, en los que Montesinos comentó la posibilidad de sobornar a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones para ayudar a Fuerza Popular, el gobierno de Castillo estableció un nuevo régimen penitenciario de extrema seguridad con reglas bastante estrictas y Montesinos fue trasladado al penal Ancón II. Como reveló un reportaje de Latina en la base naval, Montesinos tenía derecho a hacer llamadas telefónicas y a usar las redes sociales sin especificar con quienes se comunicaba. Sin embargo, una vez trasladado al penal Ancón II, no tenía acceso a teléfonos, no podía usar redes sociales y si quería comunicarse por cartas, éstas debían ser revisadas por el INPE. Evidentemente, Montesinos protestó por ese traslado y presentó un avias corpus contra la entonces presidenta del INPE, Susana Silva, pero este proceso fue declarado improcedente. ¿Qué ha pasado entonces? Como señala este informe del comercio, la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra ha revocado la resolución que declaró improcedente la demanda contra la expresidenta del INPE por vulnerar sus derechos y ha ordenado que la nueva presidencia del INPE disponga el traslado de Montesinos de vuelta a la cómoda base naval del Callao. En pocas palabras, Vladimiro volverá a estar como antes y posiblemente recuperará todos los privilegios que tenía. ¿Y tú qué opinas de todos estos casos? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las seis y media de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos pero todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunda la información, comparte el video. Gracias por ver el video.